Al Día Online les desea Feliz Navidad. Al interno del territorio parroquial, eso estamos haciendo. Terminamos eso, de seguro trabajaremos en el mantenimiento, pero a estas alturas, sin financiamiento, con una deuda altísima, sin recursos del gobierno provincial, hablar de 25, 26 millones, o sea, ni todo el presupuesto, no tengo eso. El presupuesto tengo 19 millones, es para todo el año. La vía cuesta sobre los 26, 27 millones. Entonces, ¿dónde vamos a caer? Entonces, no vamos a engañar, no vamos a decir que eso vamos a ejecutar. Pero, o sea, si tuviera recursos, si pagara todo el gobierno nacional, haciendo de pronto algún préstamo, pero hay que analizar el costo-beneficio también, en ese marco se podría pensar. Pero en las condiciones, ¿cómo está en este momento el país y la provincia? Y en ese sentido, ¿para qué vamos a mentir ni engañar? Al Día Online les desea Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.